Aquí seguimos en el Ciber, aquí está Doña Juana visitándonos, viendo sus videos. Aquí está acompañada de su bisnieto. Emiliano. ¿Cómo se llama? Yandel Emiliano. Emiliano. Ah, caramba. ¿Lo sabía? No, me dicen los muchachos de María que cómo se llaman. Digo, no sé. Mira, mi tía Luz. Aquí está Luz, Chuyita. Y le dan vuelta. Mira. Hola, Chuyita. Un poco de las chicas. Dile a Pibatazán. Dile, ya estoy mejor. Ya estoy bien. Ya, toda la polla. ¿Cómo le hiciste, Chuyo? Chupá. Mami. Pero ya. ¿Cómo le hiciste? Aquí está Yandel. Yandel Emiliano. Gracias a Luzi. Hola. 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 Agú. Mira, para que juegue, porque no se va a comer. Mira, amigo. No se va a comer, Duzi. Para que juegue. Para que juegue. Para que juegue. Para que juegue. Está Yalacuana. Ella está con su niño. Chuyita. Chuyita. ¿Cuál te hagas a tu abuelita? Mi pasito acá, no está por ahí. ¿Dónde está mi pasito mi cani? ¿Dónde está mi pasito mi cani? ¿Dónde? Dí hola, dí hola. Dí hola. Dí hola. Dí hola, abuelito. Dí hola, abuelo. Dí hola, abuelo. Dí hola a tu abuelita. También te van a ver aquí. Ahí va, abuelo. Dí hola, abuelo. Dí hola, abuelo. Dí hola, abuelo. Después, comiendo dulce, abuelito. Ay, que bebe. ¿Qué le hagas a ti? ¿No hay nada? ¿Qué le hagas a ti? ¿Qué le hagas a ti? ¿Ya lo hagas a ti? ¿No se vea nada? ¿Pero no se vea nada o qué? ¿Qué le hagas a ti? Sí, es tu foto de usted. ¿Qué le hagas a ti? ¿Qué le hagas a ti? Van a bajar la piel. ¿Qué le hagas a ti? 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 Yandel. ¿Qué le hagas a ti? ¿Ya no se vea nada a Mary? Dile a... Dile al gordo, dice que no se voy a acabar a luz, porque queremos verla todavía. ¿Y cuándo van a venir? ¿Quién es? ¿En el cambrero? ¿Y cuándo? Digo, o sea, puede escapar o no va? ¿Sí? Miren la pared mía, o sea, es el verde, yo lo quiero construir. Uy, uy. Uy, uy. ¿Te voló acá con él? Bien, ¿qué es? Un yandel. ¿Gordita? Ajá. Happy baby. Hola. Decía Viviana para un día de esos santos de tu padre. Tío, happy baby tú y yo, eh. Sí. Pero no podía decirle bien, él decía, happy baby tú y yo, tío de todo. Ya. ¿Nos pasen más rápido el video? Sí. ¿Qué pasa son? Un besito.